Bien, comenzamos con otra grabación más, aquí en la casa de Doña Ruta, está tía Doris, ¿cómo está tía Doris? Pues aquí ya trabajando, madre linda, en la casa de don Aroldo, inclusive humilde, pero aquí está la bendición. Así es. Alejandra, ¿cómo está? Pues aquí aguagando la masa para poder cocinar aquí en Marleny. Estaba muy contenta de decirlo, porque acabo nuevamente trabajando el humo, aunque hay un poquito de humo. Aquí, dándole gracias a Dios por otro día más que nos ha regalado nuestro Padre Celestial y aquí le venían las 5, cocinando en la cocina de Doña Ruta, aquí con don Aroldo. Felices y contentos porque mire tan bonito su pocito y el brocal que le hicieron, muy bonito le queda. Sí. Terminó de ver su brocal. Está bonito, ¿verdad? Como van a poder ver ahí los suscriptores que apoyaron para esto, ya Doña Ruta y don Aroldo ya tienen hecho su pozo. Hoy venimos a la inauguración. Igual ya pusieron la madera que se les vino a dejar. Esa es lámina. Está bien bueno, ¿por qué? Está bien bueno, papá, tiene bastante agua. Qué lindo, ¿verdad? Que tiene bastante agua. Hola, tía Sus. Ay, contentos. Felices, aquí en la casa de don Aroldo. Y de mi Aroldo. ¿Y qué va a preparar hoy? Pues hoy como venimos a inaugurar la casita, ¿verdad? Y el porzo vamos a hacer unas empanaditas. Esa es refacción. Esa es refacción. Esa ahorita va a salir ya. Pero nosotros queremos hacerlo, convivir con ellos. Por eso decidimos, dejamos un poquito el hogar de nosotros por venir a estar aquí con ellos. Así es. Pues. ¿Puedo tranquilo? ¿Cómo está, doña Ruth? Pues por aquí agradeciéndole a las personas que sí nos han ayudado y mayormente a tía Doris que ella nos ha apoyado bastante en todo y aquí está con nosotros. Entonces yo le agradezco a las personas. Y ahora ellos dicen que se está haciendo una refacción de alegría pues de que, y demostrando que sí. Ellos dicen, no estoy sola. Yo siento que ellos están conmigo. Yo siento que ellos están conmigo y me siento bien feliz porque ellas han venido conmigo. Y ellos están haciendo lo posible de, de algo dice que vamos a comer hoy. Hecho por las manos de las cocineras que están ahorita ahí en la mesa. Yo le agradezco a esas personas que nos han ayudado bastante y aquí están los que nos han mandado. Y nos ha hecho todo. Y me siento feliz porque ahora ya tengo mi agua, tengo como mirar lo que me han ayudado las personas. Me siento muy feliz y contenta porque ya tengo. Todo lo hace Dios. Así es. Dios que bendiga a las personas, donde quiera que estén. Tiene un grupo de jóvenes de la capital. ¿Vean un día nuevo para espera o de Amatitlán? No sé, no me espero. Fueron los que enviaron para el cemento, el pedrín, la arena. O sea que el joven me había dicho que quería que se le comprara la mina. Pero como yo vi que ya ellos ya tenían, entonces yo le dije a él que mejor se hiciera el reposo. Y gracias a Dios. Y doña Ronda está muy contenta y agradecida porque dice que ella está muy contenta porque las del grupo de Guatemala, la videos que está viendo. Estamos cocinando aquí. No solo nos enfocamos en las ayudas en ir a pasear, no, también cocinamos. Y por eso doña Ronda está muy contenta. En esta ocasión le tocó la casa de doña Ronda. Pero que chai mami, toque mi chucarruja. Ahí van a poder ver los jóvenes que ya en el pozo de doña Ronda está ahí. Mira, en la cocinita también se le trajo lámina, tabla, este, una... Ahí está la lámina. Una misionera de Virginia, si no estoy mal, fue la que envió para la tabla y ya la colocaron. Colocaron su lámina, hicieron sus cocos. Solo que el nailo sí lo dejaron ellos por móvil. Para que no se hume mucho. Pero está peligroso porque puede prender fuego. Sí, está muy aguado, o sea, aguada. Lo que hubiera hecho, mejor hubiera metido unas láminas viejitas abajo de las... Para eso, mami. Ah, que sí. Para eso le voy a decir a él que hagamos mejor. Sí, porque mire, está ahí aguada. Con el arroz, sí. Y su cerebro y mamá se le voy a llenar de... De un arroz, de un. Y ya puede, ahora estamos... ¿Solo un poquito, no? Sí, un. Tenía dos de esos hostios. Le echaron a cocer el pollo. Sí, estamos ya cocinando. Los jugos pur, 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 pur. Sí, calidad. Con Alejandra ya aguado la masa. Ya está. Ya está lo de hacer las empanadas y ahora. Vija, y el chetzal. Ya está preparado. ¿Cuándo mandaste a un arroz, va a traer una sandía grande? Vaya malo, mamá. ¿Dónde está mi mamá? Vaya malo, mamá. Allá está, vea, se sacó a los nenes para allá, dijo. Va a verlo, mamá, va a verlo. ¿Qué? No hay otro cuchillo. Están llamando las muchachas allá, diga. Ay, Dios mío. ¿Qué no así llegó en el vídeo? Gracias, gracias, doña Ruth, por decirnos muchachas. Pero ya no estamos muchachas, ya estamos verte ya. Solo la Ale es la muchacha. ¿Qué no llegó? Y dijo, llegaron las patojas. Ay, ¿qué sé? ¿Qué patojas? Las muchachas que llegan a la casa, dijo. Corriendo iban las muchachas. Así fue, mamá. ¿Cuándo? Cuando vinieron ese día y no estaba yo. Oh, sí, pues es que nosotros fuimos allá, ve, con hermano Paulito. Sí, día. Venimos a la lámina y madera. Sí, pues corriendo iban las muchachas, Marlene, para la casa. ¿Y a ti? La Aroldo. No, la Aroldo nos encontré. Ah, porque no eran las muchachas. Sí, pues es que nosotros, o sea, que ellas vinieron a ver si ya, para poder venir a cocinar. Por eso me estaba regañando, pues que ya no esté lavando con la gente, porque ya ustedes cuidan a mis hijos, ya no se mantienen. Yo no voy a lavar, le dije yo solo, porque quiero ayudar a mi madrecita, doña Susy, que la van a operar. ¿De qué la van a operar? De la matriz. Que sí. Le vamos a sacar la matriz y un ovario. Ella se quiere venir para acá, pero mi esposo dijo que era mucha responsabilidad. Pero se hace, cuando hay voluntad de hacerlo, se hace. ¿Sabe qué es lo que pasa? Susy, que mi papá como, toma y me va a venir a hacer un escándalo. Déjase. Yo a eso le temo. Yo a eso le tengo miedo. Pero tiene que cuidar su mamita, mamita. Sí, mamita. Sí, el 24 me voy para Cuartafecha, mi mamita. ¿Aló? Me dejo cuidarla así y no allá. ¿Aquí se van a poner aquí, tíjito? Pues ese es lo que yo le estoy diciendo a él. Tiene que pasar su bien, según su mes te quiero. Usted ya dice, mamá, ahí está linda, te voy a poner aquí a mi hija. ¿Qué ahorita ya en la sanidad, dueña? ¿Qué tiene usted? Mire su casita. Así le dije yo a él ayer, pero ya tengo que decir dónde voy a venir si quiera acceder a mi madre. ¿Eh? Así le dije yo a Dios. Porque dice que así como uno se forca con uno con sus padres, Dios lo bendice a uno. Dios lo bendice a uno. Es así esto, dueña Susy, porque yo cuando a veces yo tengo, digo a mi madre, yo le traje esto. Mire, ahorita ya no. Mire, ahorita ya no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí en la basura había una matita para eso voy a ir a ver. Pero sí que llueve. Sí que se deja buena sombrita. Ese palo, vea, lo van a tirar de eso. Ya no van a quedar sin nada de sombra. Bueno, pues yo le digo a él que está bueno porque las ramas vienen para acá y con el aire. ¿De quién? ¿De esa palo? Ella es la otra persona, la don Samuel. Es de don Samuel. No. 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 Gracias por ver el video.